Isabel Pantoja cumple 68 años este viernes, una fecha tradicionalmente cargada de significado y celebración en familia que ahora queda muy lejos. Lejos quedan las grandes fiestas que solía celebrar en Cantora por su cumpleaños. Este año la cantante ha vuelto a soplar las velas en la más estricta intimidad junto a su hermano Agustín Pantoja y sus dos íntimas amigas que la han acompañado en este viaje. Anoche la Pantoja celebró su cumpleaños con el servicio de un catering en el hotel de Castellón donde se aloja. En las imágenes se aprecia la furgoneta de la cual un par de operarios bajaron dos neveras, una bandeja maletín y una paellera. Esta celebración discreta contrasta con las épocas pasadas y es que Isabel Pantoja prefiere la intimidad y la tranquilidad en estos momentos de su vida.